hola bienvenido a mi canal antes de receta hoy os traigo ensalada de pasta si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final buenas aquí estoy que vamos a hacer una receta rapidita y fresquita para para lo que hace porque hace una calor impresionante pero tengo aquí pasta ya tengo la pasta hervida maíz queso pimiento morrón pavo una manzana aceite sal vinagre y miel pues voy a hacer una ensalada de pasta y le voy a poner estos ingredientes pues vamos a empezar con la ensalada pues voy a poner la pasta aquí la pasta ya sabéis yo creo que todo el mundo sabe cómo se cuece yo el viola la pasta con abundante agua y sal y ahora pues en el paquete pone los minutos que aconsejan de que éste los quieren más tiernos los quieren más duritos pues esto lo he puesto es muy duro ni motinos lo que es para para ensalas pues voy a poner el pimiento rojo pimienta morrón un poquito una comida que es una una comida ligera y ahora para el verano porque vaya la calor que está haciendo que esto le voy a poner que sólo puede poner tipo de queso que queráis yo he puesto algo que tenía y aparte otro citó pero con el queso curado también está muy bueno o con el queso feta porque no mozarella para la ensalada podemos poner lo que queramos el puesto hoy pavo en vez de atún le voy a poner pavo el tirroso citó de pavo y le he puesto también maíz el maíz me gusta en todas las ensaladas ahora voy a pelar la manzana porque le voy a poner la manzana así voy a pelar la manzana la voy a cortar también a trocitos la manzana verde que es más ácida también la voy a partir a trocitos que esto le da muy buen sabor a la pasta y la vinagreta que voy a hacer le voy a poner miel esa la dejo aparte porque algunos nos gusta con con sabor así agridulce y a otros con con el aliño normal de aceite aceite sal y vinagre yo soy de las que me gustan con con la miel yo soy de las que me gustan las cosas agridulce o el contraste de salado dulce voy a cortar la manzana estos son los ingredientes que le voy a poner a la ensalada de pasta y ahora voy a hacer la vinagreta para que vean como la gusta luego vamos a poner aceite voy a poner vinagre voy a poner vinagre la sal rosada y la miel voy a mover pues esta es la vinagreta para que se le ponga por lo alto y después esta la vinagreta normal el aliño normal a la pasta le voy a poner un poquito de aceite por lo alto y sal no le voy a poner porque como la sal se la puse cuando la estaba hirviendo pero cuando la estaba cociendo pero le voy a poner una poquita de que se la puse y ahora voy a poner un plato ahora voy a poner un plato vamos a poner un plato de la ensalada y mira que pronto se hace un plato seco pues ya está mi ensalada de pasta lista la pasta que he puesto hélice de vegetales o sea que es pasta vegetal bueno vegetal que se ve incorporado vegetal en la pasta pues bueno pues esto ya está listo para servir y mira si os ha gustado como han quedado mi ensalada de pasta ya sabéis darle al like compartir darle a la campanita y suscribirse buen provecho